Si hay algo de lo que podemos estar seguros que terminó ocurriendo a proyectos grandes, sin duda, eso serían las filtraciones. Y cómo no, con tanta gente a la espera de este producto, muchos están al pendiente de qué pueden pescar para postar en Twitter. O bueno, en X. Y esto le ha pasado a grandes producciones cinematográficas, obras de culto, las cuales la gente emocionada por la sapiencia alrededor de este medio audiovisual estaban a la espera, como le pasó a No Way Home o Kung Fu Panda 4. Pero esto no se detiene ahí, porque pasando esa línea de moralidad directamente tenemos los hackeos. Sí o sí obtener información para de mala manera lucrar con este robo descarado a las pobres empresas multimillonarias, las cuales, como daño colateral, van contra los empleados de las mismas. Seres humanos como tú o como yo, espero, mi información ha sido comprometida a causa de esto. Pero hoy no vamos a hablar de eso, sino más bien, quiero dar mi punto de vista acerca del caso de Insomnia Games y a la vez también al de Rockstar. Porque vaya que fue un fin de año muy curioso. Soy Cero y sean bienvenidos a un nuevo video. Como todos ya sabrán, la semana pasada y también el año pasado, que hace un año que no subo videos, ¿eh? Desde el año pasado no nos vemos, gente. Pero, pero, detalles. Feliz año, por cierto. Les decía, se me entraron bastantes cosas muy interesantes sobre los futuros proyectos de Insomniac. Ojo a cómo se filtraron, entre comillas, porque en sí esto fue una mentada de mal. Resulta que un empleado de Insomniac se levantó por la mañana y vio que Laura estaba caliente a menos de un kilómetro de su casa. También por ahí dicen que se unió a un iPhone 15 Pro Max Deluxe Edition por ser el visitante número 10.000 de una página. Provocando así un hackeo de más o menos 2TB de información. Entre lo cual ven información de los siguientes lanzamientos de Insomniac. El Wolverine que estaba a la vuelta de la esquina. Un juego de los X-Men. El siguiente juego DLC de Marvel vs. Spider-Man centrándose en Venom. Ratchet & Clank y también, y cómo no, información y correos y cosas personales sobre los trabajadores. Toda una pena. Pero posiblemente, el más fuerte de todos, y digo fuerte porque, vamos, en 2030 apenas nos vamos a acordar de esto. Más o menos. Pero lo que está más próximo es lo que más pesa. Una versión pre... pre-alpha, por decirlo así, de Wolverine. Jugable, claro. Si soy honesto, yo rechazo completamente a jugarlo. Porque con el tiempo dejé de ser fan de los juegos caribeños. Además, porque no sé cómo instalarlo. Pero, puedes encontrar estos avances por internet. Que no es tan difícil. Y claro que no, Juan. Ni Sony o Marvel. O incluso Rockstar. O tal vez Rockstar, sí. No, no sé. No te van a demandar o te van a enviar la shot a tu casa solo por ver un gameplay en internet. Contrario a jugarlo, claro. Por ahí escuché que si intentas correr una versión filtrada de Wolverine, te llegará un aviso pidiendo que cesen sus actividades ilícitas. Al menos, esto en Gringolandia. Algo que me sorprendió bastante es conocer todo lo que estaba en juego. Más de 10 años de trabajo y algunos futuros proyectos que sin duda habré emocionado a más de uno de ser que esta información saliera en su momento. Pero, ante la amenaza por parte de los hackers, es de admirar como Insomniac se levantó de la mesa, se los agarró bien fuerte y entonces... ¿Aceptarás? Con todo nuestro respeto, claro. Ya que creo que si hubiera aceptado esta oferta, el hackeo a los estudios ganaría más frecuencia y fuerza en los años que siguen. Pero lo que más gracia me causó es que, aún con todos esos factores en cuenta, como aún está en desarrollo o que incluso el juego planaba estrenarse en 2025 pero sería retrasado hasta 2026, muchos empezaron a hacer lo mismo que haría un simio en su ambiente natural. ¿Cómo no? Tirar mierda. Que si la jugabilidad, que si los gráficos, que si la sangre. Cada detalle de esa versión filtrada fue criticada como si ya fuera la versión final, algo que ya ha pasado antes. Y sí, se ve curioso y tiene algunos detalles o algunas vistas que podemos sentir familiares con algún otro título de PlayStation. Porque si miramos del otro lado de la calle, hace un tiempo esto ya le había pasado a Rockstar con GTA VI. Siendo que hasta los estudios se consolidaron a la causa mostrando cómo fueron estas grandes IPs cuando aún estaban en desarrollo. Y justo como las filtraciones, más o menos. Si es que Rockstar se lo tenía merecido o no por tantos años de GTA V Online, ya es otra cosa. Pero por si no fuera poco, volvieron a revelar información de ellos hace un par de días. Bueno, relativamente un par de días. Este video ya estaba plenado hace tiempo, pero nada más no se subía. Pero, información de GTA V. Con DLCs que pudieron haber llegado en algún punto de todos los años del Online. Nuevos lugares para visitar, expansiones de la historia. Cosas que, básicamente, el Online terminó por tirar a la basura. De hecho, ahora puedes encontrar por internet el código fuente del GTA V. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahora, sí puedes hacer todo. Y cuando digo todo, es... es todo. Se ha vuelto el juego más grande de código abierto que ha sido registrado en internet. Facilitando, de gran manera, la creación de mods para el título y permitiendo toquetear cada línea de código del mismo. Pero se preguntarán, ¿por qué pasó esto? Bueno, después de que los hackers lograron hacer su cometido, se dispusieron a filtrar el código fuente de, pues, el GTA V. Teniendo incluso un comprador. Pero, esta venta no... no les generó lo que ellos querían, ¿no? Ellos querían algo más. Y, pues, nada. Pasaron todo el código. O sea, todo, todo, todo gratis. No vamos a ponernos a dialogar entre lo que es moral y lo que no. Que si bien nuestras acciones no afecten de gran manera a estas empresas multimillonarias, como jugadores, deja un sabor agridulce saber cómo el trabajo de personas, junto con su información personal, quedó expuesta a cualquiera que quiera disponer de ella. Por día con día, trabajar en un título que tengamos ansias de disfrutar. Ver no cuesta nada. Y dar nuestra opinión, mucho menos. Pero tenemos la elección de dejarnos llevar por lo que se filtra o simplemente gozar cada nuevo título como lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Porque, como digo, la información es poder. Y tenemos que cuidar lo que hacemos con ella. Espero que el video del día de hoy les haya gustado. Ya saben que ya sea así, recuerden dejar un muy buen me gusta y compartan con sus amigos para seguir creciendo aún más como comunidad. Sé que como tal este video no es temático de año nuevo, pero cuéntame tus propósitos. ¿Qué tienen ganas de hacer este año? Porque estoy seguro que se va a cumplir todo eso. Déjenos abajo en los comentarios y verán cómo sí se cumple. Se los aseguro. Mis redes sociales las tienen ahora mismo aquí en pantalla, como en la descripción, por si es que gusten seguirme. Y por último, pero no menos importante, recuerda suscribirte para no perderte ninguno de estos videos. Y también la campanita, para saber cada qué nos estamos viendo. ¿Sabes por qué? Porque es gratis. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós.